Música Con pelos sonidos de oro Los ojos son los luceros Tus labios son dos jazmines Por eso te quiero, por eso te quiero Tu cuerpo es cosa divina Tu cintura es delgadita Pandares, tu pinta toda Jamás he visto, jamás bonita Música Ay, 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 ay Música Que linda eres Música Y así quisiera que fueran todas las mujeres Música Adiós, adiós Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Tu cuerpo es cosa divina Tu cintura es delgadita Tu andar es distinta toda Jamás he visto otra más bonita Música Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Y sufrimiento Y sufrimiento Y sufrimiento Cuando tú estás cerca de mí Yo estoy contento Música El bebé se quedamos Que linda eres Gigantes Música